En un pequeño rincón de Francia, a tan solo dos horas de París, se encuentra el Valle del Loira y las dos increíbles rutas por sus castillos reales, uno de los secretos mejor guardados por los franceses. Viajando a tu ritmo, descubrirás infinidad de entornos mágicos, cuya atmósfera te trasladará al lujo, la belleza y los placeres de los legendarios castillos y palacios del Loira, rodeados por idílicos jardines y valiosas obras de arte. Descubre todos los secretos de la realeza francesa. Lánzate a recorrer dos de las rutas en coche más bellas de Europa que atraviesan paisajes verdes y casi irreales, que te conducirán a lugares de cuento y fantasía, donde además de disfrutar de su historia, intrigas y cultura, conocerás una delicada gastronomía y vinos nacidos, criados y mimados en estas tierras desde tiempos lejanos. Siéntete el protagonista de tu propio viaje, con la libertad de decidir dónde y cuándo quieres detenerte o continuar. Bienvenido al Valle del Loira, reserva ya tu viaje en logitravel.com y empieza unas vacaciones mágicas diseñadas por ti.